...feliz de arriba, se sigue expandiendo, se sigue sorprendiendo todo lo importante y toda la cantidad de gente que tiene aquí en este caso. La verdad que es el segundo local que abrimos, es un éxito, es un todo un éxito, lo creo bastante bien, está pensando en el tercero de los 20 días y próximamente a entrar en las ciudades más importantes en el territorio, y por fin no, hay un momento en el territorio, creo que se va a estar viendo y River va imponiendo su marca. ¿Es un objetivo también dirigencial, más allá de lo deportivo que viene saliendo en este tipo de gestión, todas estas posiciones duradas? No, sin duda, tiene que ver con estar cerca de River, River no solamente es camiseta, no hay que tener ropa, o no hay que tenerse todo lo mismo, ya sea lo comercial, ya sea un trigo, al acertamiento, como así, para que se pueda poner una chisticha en cualquiera ciudad, o en libertad, o en cualquier momento. Rodolfo, siempre es un robustito que cuando se inauguran cosas que sea un buen momento también de la institución y del equipo. Sin duda, en este momento que estamos viviendo, que River vuelva a ser River, es muy importante. Y lo que fijamos todos, mira, el otro día estuve en el Chaco, y quedamos emocionados, tanto Matías, Tantania, Eduardo, y todos los que estábamos viviendo, el mismo Marcelo de Arco, los jugadores que nos hicieron de esa manera, les hicimos presionados, y lo que sentimos en el Chaco de los otros días, cuando nos sentimos acá, ahora, después, la pasión, el amor de la vida, ya no tengo más que agradecimiento. Se juro que cuando estaba con ellos, me debo haber abrachado por lo menos de los 200 o 300, y el otro día estuve en el Chaco de los 25.000, la pasión del Chaco de los otros. Rodolfo, ¿cómo es este momento, una pasividad concreta, de poder pasar con más de la República Dominicana, y por lo menos, ponían algún ventaja que se consigue en el Chaco de los poquitados? Ya, muy bien, creo que vamos a tener una ventaja, pero tenemos que ir a 2008 o 2.900 metros de altura. El equipo lo vemos muy bien. El equipo se fue convencido de traer el calentón, creo que vamos a tener un problema que se estábamos haciendo ahí. Mariano, ¿cómo andás? Escuchamos al presidente de River, que es muy importante que él competir mañana. ¿Cómo va a ser un día lo más importante de la AUSA, de la ficha, de la ficha, de la ficha? ¿Cómo va a ser un día lo más importante de la AUSA, de la ficha, de la ficha, de la ficha, de la ficha? ¿Cómo han sido candidatos para saber qué proyecto tiene? ¿Qué equipo de gente lo acompaña? ¿Para que después River tome una dimisión? ¿En la ficha? ¿En la AUSA se necesita una AUSA? ¿Para qué explicar públicamente esta ficha? Mira, primero fue dicho en un lugar privado, en donde lo que me habían dicho es que no iba a decir bien, no iba a ganar. No hay más recuerdo de qué han estado deliche. Pero uno cuando tiene un lugar privado, cuando se dio la comunicación de la AUSA, y la gente no tiene la ley con la ley, cuando se dio la ley, y la comunidad con una marcada mecánica, con jóvenes de entre 30 y 50 años, al niño que estaban hablando de riendo, si tienen una de las creencias. ¿Qué es lo que vos querías? Porque yo, porque hay que hacer eso, cuando pasamos por el 5 años, la expresión de la guamotación, seguimos de la expresión, la facción de los empleados que se construye nunca, se nos llevo su modelo de ficción. Y nos resulta en la AUSA, en la AUSA, que hay un montón de carrajes Gracias.